Un papel muy importante porque si bien hoy en día conocemos algunas tecnologías con respecto a energías renovables, principalmente solar y eólico, todavía hay muchas tecnologías para desarrollar energías que no han sido totalmente desarrolladas y ahí hay un gran campo para emprendedores, científicos, gente que vaya a trabajar con eso y con las energías nuevas que el mundo del futuro necesita. ¡Gracias!